Una novela está pensada, ya una novela, o un unitario está pensado para durar 12 capítulos o durar un año. Es muy difícil que eso pase, no pueden continuarlo. Vos fijate que los actores llegan todos a los 100 años, yo no sé, no se mueren. Acá hoy tenemos con nosotros a... ¿Y cómo es lidiar con los actores? Ahora que sos productor de teatro, digamos, ¿cómo es lidiar con los actores? Él decía recién, los actores son otra raza, ¿no? No, se creen otra raza, son los mismos que todos. El actor está un poco loco de chiquito, en el buen sentido, por eso... Es como casi una condición para ser actor. Sí, tenés que estar un poco loco en el buen sentido. A mí me funciona a esta edad, ¿no? Escuchar al otro, tratar de ponerme en el lugar del otro. Beto, pero vos resolvés más todo con un asado, por ahí las... Vos me imagino un productor más didáctico, vos sos una persona que se sienta, sobre todo en encuentro de genios, que habla de la historia de esos grandes, como que lo charlaste más. No te imagino estricto a la hora de... No, y aparte, los muchachos valoran que vos te sientes con ellos a comer una vez por semana, hablar de minas. Sí, claro. O sea que no viviste el tema del ego, no lo tuviste que... Bueno, esto en todos los ámbitos hay que cuidarlo, en la política, en la tele, el ego del otro puede ser la chispa que... Yo creo que hay periodistas, por ejemplo, volviendo al tema del periodismo político y demás, que se han puesto en la vereda de la oposición fuerte, 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 porque un día les negaron una pauta publicitaria, porque les cerraron una puerta de un despacho cuando los iban a recibir. El ego de la gente, hubo guerras que se desencadenaron por egos personales, ¿no? ¿Y cómo manejás vos el ego? ¿Qué relación tenés con tu propio ego? Y no, lo peleo, lo peleo. Lo peleo todos los días de la vida. Porque a mí, de vez en cuando me surge... No entré en la que le pasa a mucha gente y ustedes deben conocer. Vos salís en televisión dos veces y posiblemente al tercer día vas a comer a un restaurante y tardó en atenderte y decís, ¿cómo tardan en atenderte a mí? Sabes que soy yo. Claro. No sabe que estoy en el diario de Mariana. No digo nunca. Claro. Y ya... Mozo. ¿Viste? Usted sabe quién soy. Ahí te volví, tiraste. Conmigo no. Claro. Pero vos que tenés... Yo siempre digo que uno ve en el medio la gente que está infectada por el virus y la que no, ¿no? Claro. Y uno lo detecta, ¿no? Eso. Digo, con todos los años que tenés de experiencia y de ver pasar, ¿podés identificar eso? ¿Quién tiene el virus y quién no lo tiene? No, además, Mariana, yo vengo como muchos de ellos... ¿Es el virus? ¿El virus? ¿El virus o no? Como muchos de ellos yo vengo de la gráfica y les conozco el proceso. Yo los conocí con un 128 Super Europa, lindo, pero hasta ahí. Y después, viste, el caminito del barrio parque por ahí o country directamente y cómo va cambiando el tono de voz, la forma de saludar, los lugares que frecuentamos, qué comemos, sushi y de qué casa... Y sobre todo mostrarlo, permanentemente mostrarlo. Y exhibir, si no se exhibe, no, no, no. No es, parecido que no existe. Ahora, muchos es la una de la mañana y están solos, con la notebook jugando al solitario. Ay, qué triste. Y porque... Te va. Te va.